Cuando firmas, ¿pesa un ministro decir el riesgo de donde hay una figura como el delito, abuso, funciones, que los penalistas reconocen que es una figura mala? Que da para todo, para cualquier cosa. Claro, vamos, de uno decir, sin que cometas ninguna cosa a favor de alguien, podés terminar procesado. ¿Te pesa eso? ¿Sos muy rigurosas? Yo soy súper rigurosa porque soy temerosa en ese sentido, por eso los ministros, tenemos la potestad de elegir, en el caso de los ministerios, a nuestros directores generales, que son los que te miran todos los expedientes y te ponen ok o no ok, o mandamos a jurídica o consultemos un poco más o hagamos las cuentas nuevamente. Y en ese sentido, yo estoy tranquila en el ministerio de un equipo muy sólido, la directora general es Yara Rodríguez, que tiene una enorme experiencia, no solo es escribana, sino que tiene una enorme experiencia en el Estado, fue intendenta en Montevideo durante un buen tiempo. Bueno, Benjamín Liberoff, nosotros tenemos un equipo en el que sí, estamos muy atentos a esas cosas, pero bueno, también cuando uno gobierna tiene que aceptar esos desafíos y no estaríamos paralizados, pero bueno, hay que saber decir que sí y a veces hay que saber decir que no. Gobernar, yo creo también es que aprender duramente a veces a decir no.